Pavo al horno, espagueti, puré de camote, ensalada de frutas, relleno y gravy. Son algunos alimentos tradicionales que se sirven durante la cena de Navidad en Reynosa. Una manera de festejar la Navidad es a través de la comida y por ello los platillos típicos de la región son preparados y servidos en la cena de Nochebuena. Los tamales son otro de los alimentos que por tradición se sirven durante esta temporada en Reynosa, donde la variedad es amplia gracias a la población originaria de otras entidades. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.